El Contralor Municipal, Edmundo Guerrero, ve factible la rifa de la camioneta blindada. Dijo que el fin es recuperar el dinero por el cual se pagó. Lo veo bien, legalmente es factible, toda vez que se pueda recuperar el valor del avalúo para poder sacar este bien mueble que no ha tenido muchos postores. Es una buena oportunidad para decirse de algo que está discriminando su valor comercial, entonces lo difícil va a ser poder colocar todos estos boletos, pero yo lo veo bien el que pueda hacer a través de esta rifa, que la sociedad pueda tener la oportunidad de ganarse este vehículo. A diferencia del avión presidencial, una camioneta blindada no implica mucho costo de mantenimiento ni de almacenaje, entonces yo creo que es una buena oportunidad para que la gente se pueda hacer de un vehículo y que el ayuntamiento se pueda deshacer de un bien que en realidad no está utilizando y que nos pueda ayudar para invertirlo en algo que sí sea de beneficio para el ayuntamiento y sobre todo para la ciudadanía. Habría que verlo con la Comisión de Hacienda y Vigilancia también del ayuntamiento, con los regidores y con la síndico a ver cuál va a ser el mecanismo. Seguramente para darle transparencia tienen que ser con los últimos dos dígitos, dos cifras de la Lotería Nacional. Una vez que hayan definido la fecha, toda la persona que vaya a adquirir un boleto pues obviamente tiene que recibir el boleto foliado y sellado aquí por parte del ayuntamiento. Cuando nosotros revisamos este tipo de boletos, no de rifas, sino de plazas y mercados, de catástrofe y demás, la contraria es la que valida, entonces nosotros podemos darle la fe y la legalidad de que es del folio 1 al 2000 y cada persona que adquiera un boleto pues tendría que contar con este documento en original para que pueda ser reclamable su premio una vez que se lo puedan sacar. Con imágenes de Luis de Santiago, Informa para B15 Noticias, Marlene Hernández.